Los Premios Nacionales de Cultura cumplen 40 años y esta historia vale la pena recogerla y celebrarla. Por eso el Departamento de Información y Prensa y la Vicerrectoría de Extensión hicieron una publicación en la que se recogen fotos, textos y reportajes periodísticos. Nosotros estuvimos en el lanzamiento del libro. Memoria es mantener vivo lo que de pronto pretende refugiarse en el pasado. Quien no conoce la historia no es que esté condenado a repetirla, pero se pierde de cosas muy importantes y de valiosos hechos históricos. Hoy tenemos un día muy especial porque vamos a hacer la presentación del libro Memoria, Premios Nacionales de Cultura, Universidad de Antioquia 1968-2008, que es un libro que recoge lo que ha sido la historia, los ganadores y todo el aporte que la universidad ha hecho hasta el año 2008 con este importante proyecto cultural del alma mate. El punto de partida de esta memoria es el saber que desde 1968 había la Universidad de Antioquia dado inicio a un proyecto muy interesante y que 40 años después seguía vivo. Uno de los proyectos importantes que la universidad tiene en este momento en su plan de desarrollo y en su visión y en su misión es el tema de la memoria y del patrimonio cultural. La recopilación de los textos obedección naturalmente a la calidad periodística de ellos, ¿no? Y no fue difícil encontrarla, por lo que ese periodismo cultural de las décadas precedentes tuvo unas personas con una capacidad grande, con un talento para hacer periodismo cultural. Estos premios cumplen unas funciones muy significativas en una cultura, por un lado porque descubren talentos, valores de esa cultura, en segunda medida porque estimulan a valores que ya han sido descubiertos o que ya están funcionando en el medio. Es un esfuerzo muy grande que se ve reflejado también en la posibilidad de que muchos jóvenes creadores, adultos también, personas con mucha trayectoria puedan ser reconocidas, puedan ser valoradas socialmente, que sus obras puedan ser leídas por muchas personas a través de las publicaciones que se hacen. Estamos hoy también haciendo un acto de presentación de la convocatoria 2010, es la edición ya número 42, y este año la universidad está convocando el decimoprimer premio nacional de cultura por reconocimiento. Es muy importante que las personas postulen nombres de personajes de la vida cultural. 40 años, todavía son los premios muy jóvenes, sin embargo ya tienen una edad en la que hay experiencia, hay un recorrido, hay una historia llena de vicisitudes, que es maravilloso dar cuenta de eso, entonces 40 años y 40 más. Gracias. 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 Gracias.